Bueno, en estos días si los papás están pensando en regalarle a sus hijos algunos aparatos deportivos o de recreo, como patinetas, patines, bicicletas, pues es importante enseñarlos a que lo usen correctamente en lugares apropiados y seguros, ya que a veces en la vía pública alguna pirueta, algún sujetarse de algún vehículo en movimiento, pues puede generar una situación lamentable. Así que es importante siempre que este tipo de actividades lo hagan bajo la vigilancia de una persona adulta en un lugar apropiado y seguro, porque a veces la patineta, el patín, la bicicleta, pues son vehículos que se usan por niños que no se miden el peligro, que no respetan una regla, que se sujetan de algún vehículo en movimiento y esto puede acarrear una situación incorrecta y un accidente de tránsito. Gracias por ver el video.